Siempre te pone bien cómodo esa situación, le miro a Alisandro y a Juan Manuel cuando me dicen los ministros. Nosotros somos compañeros de trabajo y somos militantes, primero somos militantes. Somos militantes de esta causa, de la causa de la renovación. Por eso en este acto, en esta reunión, me parece que es importante eso, ¿no? Porque de alguna manera en las cooperativas pasa lo mismo, son todos socios, son todos parte, no hay un jefe. Y son todos parte de un gran equipo. Nosotros somos parte de un gran equipo, pero con un conductor, con un solo conductor, que tiene una visión clara de gobierno, una visión clara de gestión, una visión clara hacia dónde va nuestra provincia. Por eso cuando muchos todavía no entienden de qué se trata la boleta corta, Esta boleta sintetiza el misionerismo puro, sintetiza nuestra autonomía, sintetiza nuestra forma de ser. Esta es la boleta corta que quizás hace muchos años atrás defendió Andresito, cuando estaba acá y luchaba contra los bandeirantes. Esta boleta corta tiene que ver con cuidar los intereses de los misioneros. Por eso es muy importante de que charlemos de qué se trata, cuál es el mensaje. No es que hicimos la boleta corta porque queremos nomás. Tiene una lógica, tiene un pensamiento, tiene una razón de ser. Misiones hoy se posiciona como una de las provincias mejor administradas dentro del concierto de las provincias argentinas. Somos una de las cuatro provincias que paga sus sueldos a término. Y tenemos, así como tenemos a nuestros candidatos que son realmente candidatos ejemplares, Diego Sartori que está sentado acá, tranquilito, él haciendo su campaña, es uno de los mejores intendentes que tiene nuestra provincia. Porque Diego tiene una administración clara, una administración sincera, que puede mostrar obras, puede mostrar todo lo que generó en esa querida Leandro N. Alem, que hoy es un modelo, hoy es un modelo de ciudad, es un modelo a seguir como municipio. A la querida amiga Ivonne Aquino, que es también nuestra candidata, que sé que está llegando, estaba en otro acto. También hablar de quién es Ivonne, alguien que viene del sector académico, del sector docente. Y es la educación, sin lugar a dudas, uno de los pilares, uno de los pilares más fuertes que tiene el gobierno renovador. Y es la educación la que ha dado muestras claras de hacia dónde va nuestra provincia con esa educación irruptiva, con los avances tecnológicos, con la escuela robótica. Bueno, esa es Ivonne Aquino. O sea, tiene cosas para mostrar, tiene proyectos para mostrar, tiene concreciones. Eso tiene nuestro candidato. Y ni hablar de Néstor, un tipo que la verdad que es el mejor árbitro del mundo. O sea, él mejor en lo que hace. La verdad que, bueno, Chela Leche, que también una gran trabajadora social, el compañero Facundo que está ahí, joven, militante, con ganas, siempre con ganas, Facundo, siempre con una sonrisa. No sé por qué, siempre está con una sonrisa. Pero es contagioso, digamos. Entonces uno viene acá a trabajar y a llevar este mensaje con orgullo. Con orgullo. Militante venimos acá con orgullo. A comprometernos con nuestros candidatos, a decirles que vamos a caminar, yo te dije, Diego, por mensaje, vamos a patear esta ciudad, esta provincia, las veces que sean necesarias porque la boleta corta no es solamente para tener un lugar en el Congreso de la Nación. Es mucho más que eso, es mucho más profundo. Es reivindicar nuestros derechos como provincia. Las provincias son preexistentes a la Nación. Entonces ese es el mensaje que tiene esta boleta corta. Hay un grupo de cooperativas en las cuales estamos trabajando con Daniel que se están abocando a distintas actividades como reciclado, como el compostaje, como distintas iniciativas que lo que hacen es pensar en la solidaridad, no solo con los asociados, sino también la solidaridad con los terceros y con el medio ambiente. Entonces quiero agradecer muy especialmente la iniciativa que toma cada uno de ustedes en esa pequeña escala, porque es una escala pequeña, pero que produce un impacto y un efecto multiplicador muy grande en muchos en nuestra provincia, por cuidar el medio ambiente, que es cuidarnos a todos en definitiva. Ustedes reutilizan un montón de recursos, de insumos, son eficientes en el consumo de la energía. Por supuesto que también para disminuir los costos contemplan aspectos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente y la utilización de los recursos en la menor escala posible. Eso también es un aspecto a destacar y para agradecer, y lo quiero agradecer muy especialmente. Y sabiendo que tenemos de la capital provincial del cooperativismo como es Alem, un representante y un exponente destacadísimo encabezando nuestra lista de diputados nacionales de la renovación, encabezando esta propuesta misionerista que vamos a llevar al frente en las urnas este 11 de agosto, quiero pedir, como lo han hecho mis compañeros que me presidieron a la luz de la palabra, un fuerte aplauso y todo el acompañamiento para la lista que encabeza el doctor Horacio Sartori, realmente un ejemplo, un ejemplo de gestor público y de gestor de la política pública. Simplemente quiero felicitarnos a ustedes porque están en la vía del trabajo, en la vía del estudio, de la educación. Creemos que como gobierno de la provincia son las armas fundamentales para salir para adelante. Quiero agradecer a mis compañeros de trabajo, a los ministros de educación, de turismo, de ecología, por también estar hoy presentes. Gracias Carlitos Arce, nuestro vicegobernador electo. Y bueno, fundamentalmente el agradecimiento a Diego, un amigo a quien conozco desde hace mucho tiempo, sé lo que es como persona y realmente creo que tenemos los mejores diputados que puede ofrecer hoy la provincia. Así que realmente es un orgullo que Diego nos acompañe y sea nuestro primer candidato a diputado nacional.